Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha estrenado el capítulo 12 de la temporada 3 del Bad Batch, uno titulado como Juggernaut. Algo donde vemos como los protagonistas comienzan a confrontar sus miedos de cara al final de la serie, tanto con Omega, Crosshair Hunter o Wrecker a pesar de la distancia. Es así que continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 27 curiosidades, easter eggs y referencias, que quizás no todos vieron del capítulo 12 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga, como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que hablaremos de spoilers del Bad Batch por si no lo han visto aún. Así que en primer lugar hay una rima con el regreso del Jedi llegando al monte Tantis con Omega, entregándose con tal de proteger a los demás, ya que ya no solo llega a un proyecto ultra secreto del Imperio escoltada por un agente oscuro, sino que le quitan los billetes y es recibida por el brillano principal como lo es Hemlock, casi idéntico a como pasa con Luke Vader y Palpatine en el episodio 6. Ojo que siguen aquí los llamados al regreso del Jedi, ya que es crucial como vemos la duda en Emery Carr, sintiendo empatía por su hermana clon, cuando Omega le dice que no tiene que hacer esto de tomar su muestra de sangre. Y ella claro con miedo obedece a su amo Hemlock, así que hay un claro llamado a esa relación de sangre de Vader y Luke, porque después de todo Omega y Emery son hermanas. Más tarde vemos Babu invadido, y Wrecker le reclama a Crosshair como dejó que escaparan con Omega, viendo claramente la frustración en todo el lote malote. Y hasta Hunter elabora que aún no saben dónde está el Monte Tantis, recordándonos que ese es el objetivo final de la serie. Aunque también para darnos en el corazón no recuerdan que ya no tiene nave, así que F al Marode. Y el medio para llegar a Tantis siempre estuvo en frente de nuestros ojos, Masters, por medio de Crosshair, ya que él señala que quizás el almirante Rampart sepa dónde está, dado a que fue él quien envió a Nala C ahí, esto claro conectando con la temporada 1, cuando desmantelaron la ciudad y poca previo a su destrucción. Aunque claro hace sentido que Crosshair no lo dijera antes, porque no era un lugar donde él quisiera regresar, porque de ahí viene su temblorina y su estrés postraumático. Así que aquí él comienza a confrontar sus miedos de cara al final, como ya antes lo hizo Omega yendo hasta Tantis. En el 5 es curioso que otra vez se nos recuerde a T como ha pasado en casi todos los capítulos desde que él falleció, esta vez cuando Fijinoa y Crosshair se conocen en persona. Y ella aquí menciona al nerd sobre que antes le habló sobre el francotirador. Y justo F lo hace al lado de los lentes de Teg. ¿Será que en el final sí se revelará que es en realidad el no muerto CX-2? Yo apuesto a que sí, Mastis. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es aquí que vemos la instalación de trabajos forzados en el planeta Erebus donde está Rampard, de donde sale un turbotanque Juggernaut, y esto claro nos recuerda muchísimo al episodio 7 de la temporada 2 del Mandalorian, donde también se usaron estos turbotanques en medio de una travesía terrestre para conseguir información sobre dónde estaba atrapado el niño Grogu. Y lo mismo pasa aquí con el Bad Batch para encontrar a Omega. Aquí vuelve Rampard, pero ahora con Barba, quien retorna tras las temporadas 1 y 2, donde la última vez fue inculpado en el Senado por la destrucción de Camino y por eso está ahí. Y junto con él vuelve Bo Da Kuna, digo su voz que es el actor Noshir Dalal, quien recordemos que también hizo en Jedi Survivor al traidor superviviente Jedi Bo Da Kuna, donde hizo toda la captura de movimiento. Ojo que volvemos a ver la nave de Figinoa que conocimos el episodio pasado, que es usada para la misión ahora que no existe el Marauder. Lo curioso es que esta nave está hecha de varias partes distintas de naves cargueras, principalmente de la lanzadera imperial clase Sentinela que antes vimos en Rebels, o el crucero carguero Max Ronos 7 de la serie de Andor, ambas imperiales. A la llegada a Erebus parece que los detectan, pero Figinoa hace una movida pirata para así aproximarse en modo furtivo apagando la nave y dejándose caer. Básicamente Fii hace un Han Solo como el Capitán del Halcón Milenario, incursionó hasta la órbita de la base Starkiller en el episodio 7 sin ser detectado. En el 10 cuando la nave de Fii cae, vemos de nuevo las mismas naves cargueras de contenedores clase 4 del Imperio, justo las mismas que vimos al inicio de la temporada 2, cuando decomisionaron el castillo de Dooku en Sereno, y que también vimos antes en la serie de Rebels. Ojo que aquí es muy clara la opresión imperial, muy similar a como hemos visto en otros contenidos cercanos a esta era, como Jedi Fallen Order, la cinta de Solo o la serie de Rebels. Incluso eso del trabajo forzado evoca muchísimo a los Wookiees y también a los presos de la serie de Andor. Y si nos fijamos, además de Rampart, principalmente los presos son Aliens, como vemos un diminuto Ugnan, Rodianos, Trandoshan y hasta un Lazad. También la trama aquí es bastante simple, se trata de abordar y atacar un turbotanque Juggernaut para así sacar a un preso importante de ahí. De ahí el nombre del episodio evocando estos colosales tanques. Pero esta infiltración resuena fuerte a Star Wars, porque lo que sucede aquí ha pasado en todas las trilogías de ir a liberar a un preso de las garras enemigas, como pasó en el rescate de Palpatine, o rescatando a Rey en el episodio 7 en la base Starkiller, y ni qué decir de la princesa Leia en la Star Wars original. Ojo que el rescate de Rampart conecta muchísimo al inicio de Rogue One, porque en esa cinta los rebeldes comandados por Melchie son los que abordan un turbotanque en otro campo forzado del Imperio en Wobani, para así sacar a Jyn Erso, tal cual idéntico a como hacen los clones aquí en Erebus con Rampart. Claro, hay que señalar la brillante secuencia de acción del turbotanque, que es muy precuelera cuando los clones toman el puente, donde hasta vemos los misiles que antes vimos en la mítica Batalla de Kashyyyk. Inclusive se nos recuerda cuál fuerte era su blindaje, y solamente abaten a otro tanque en su punto débil, las llantas. En el 16, la secuencia del Juggernaut en medio del risco con el Bad Batch siendo perseguido por imperiales y algunos enemigos cayendo, es idéntica también a la cinta de Lucasfilm de Indiana Jones y la Última Cruzada, donde pasa exactamente lo mismo pero con Harrison Ford enfrentándose a los alemanes, abordando un tanque y este cayendo a un risco. Y es digno destacar que precisamente para salvar a Omega, Wacker aquí también enfrenta sus miedos, porque claramente supera su mal de alturas. Esto cuando el tanque se queda sin camino, dando así un salto a la nave en el momento justo. Y algo doblemente curioso está cuando Crosshair libera a Rampart, ya que no solo ahora se invierte en los papeles de las temporadas pasadas porque él era su jefe, sino que si nos fijamos, Crosshair usa su clásica movida de rebotar los tiros blasters, justamente para abatir aquí a los Stormtroopers como hizo antes con los droides de batalla. Pero justo Rampart, al sorprenderse de verlo, Crosshair aquí le contesta con la mordaz frase de ¡Qué conmovedor! La misma frase que usó antes en Clone Wars en frente de Anakin y el Bad Batch demostrando sus dotes. ¿Te esperas? ¡Qué toco! Tras el rescate Rampart revela que no es así de simple como para llegar a Tantis, dado a que nadie sabe las coordenadas de esa base porque fue diseñada de esa manera como un proyecto secreto, similar a la Estrella de la Muerte. Pero sabemos, Masters, que está en el sistema Weyland porque esa instalación viene desde Legends. De ahí Thrawn sacó clones para su flota katana para invadir la Nueva República, y ahí también se clonó a un Luke Skywalker malvado mediante su mano que perdió en Vespi. En el 20 Rampart señala que cree cómo puede resolver el problema para llegar a Tantis, pero no nos dice aún cómo dejándonos a nosotros con la duda. Así que aquí se siembra la misión del próximo episodio 13 hacia la brecha, que como especulación responsable bien podría implicar el regreso de un viejo conocido como el Gran Moth Tarkin, que sabe dónde está el Monte Tantis porque fue antes el jefe de Rampart y de Hemlock. Y ojo que anteriormente Tarkin ya amenazó al Doctor sobre si falla en su proyecto secreto, así que bien podría el lote malo regresar hasta Ariadu para robarse a Tarkin y así llegar hasta el Monte Tantis, algo que inclusive podría propiciar la caída de esa instalación, porque ya se nos cantó por el propio Tarkin que él podría ser su verdugo. También los Imperiales consiguen su objetivo probando la sangre de Omega, y Emery la ve preocupada y claramente hay empatía entre las dos. Y parece que esa duda se desarrollará de cara al final, Masters, así que todo parece que es mera cuestión de tiempo en los tres últimos capítulos para que ella se voltee, y que incluso escape junto con Omega. No nos olvidemos que también hay cuatro niños sensitivos allí en la bóveda de Tantis, así que la liberación seguramente tendrá múltiples implicaciones que mezclen la clonación y la fuerza hasta con varios cameos. En el epílogo es Hemlock quien le explica a Omega que su sangre produjo una replicación favorable del conteo M, lo que significa que ella es el eslabón para crear clones de Palpatine que sí puedan usar la fuerza, mediante la mezcla de varias hebras genéticas, usando su ADN para crear copias que puedan mantener el conteo de los Midichlorians, todo para que Palpatine viva para siempre, y por eso usan el nombre del proyecto negromante, como alguien que revive entre los muertos, como ya hemos visto que ese era el objetivo del Sith desde los tiempos de Dark Empire. O también en el Mandalorian donde se seguía con este proyecto, o como vemos en la novela The Shadows of the Sith, donde vemos más de sus experimentos en Exegol como su propio hijo clon, o en el ascenso de Skywalker donde sabemos que Palpatine clonado no tendría del todo su poder, implicando que lo que pasó en Tantis con Omega y otros niños tendría un resultado marginal. Pero Hemlock entrando junto con Omega a la bóveda del proyecto negromante, revela algo gordísimo como Boba Fett, ya que el conteo M de un individuo no puede replicarse directamente en clones, lo intentaron en el pasado pero los niveles se degradaron. Por eso usaron otros métodos mezclando hebras genéticas, hasta que combinaron la muestra de Omega con uno de sus especímenes. Y esto puede implicar de una gran manera que ya están creando un Strandcast, que en esencia es una abominación de mezclas de hebras genéticas, tal cual como lo era Snoke, como esos guiños que vimos hacia con él en el Mandalorian, o también en los cómics de Vader en Exegol. Pero también lo era el hijo de Palpatine Bathan, quien creció en Exegol sin poder usar la fuerza como se ve en la novela Shadows of the Sith. Ojo que es mega importante que al estar en la serie alrededor del año 3 del Imperio, que el individuo al que hace referencia a Hemlock al que le mezclaron la sangre de Omega, bien pueda ser el hijo de Palpatine, o sea, Dathan. Porque si teorizamos un poco más en esta especulación responsable, bien puede significar que si ya existe el hijo de Palpatine en estos tiempos, en realidad la sangre de Omega mezclada con la del Sith, hayan podido crear al hijo de Palpatine. Después de todo, Dathan en la novela sabemos que era un Strandcast clonado, y que también engendró a Rey casi dos décadas después de estos eventos casándose con Miramir, tal cual cuando abandonó Exegol. Así que esto podría significar, Masters, que Omega sea en realidad la abuela genéticamente hablando de Rey, como Palpatine pues es su abuelo. Así que habrá que esperar al final por si acaso esto se cumple, Masters, porque podría ser una de las mega sorpresas de la serie. En el 25, el final de este capítulo con Omega, viendo a los tres niños sensitivos con Hemlock, diciendo que ellos son las otras piezas del rompecabezas en ese laboratorio, esto no solo conecta para que Omega trace un lazo con los niños Eva, Jax o la niña Pantoran, para así poder escapar, sino que esto hasta podría conectar en el final con la senda oculta Jedi, porque si ellos escapan, alguien deberá de proteger a esos niños. Así que esto podría crear algún cameo de un Jedi o de un sensitivo como Ventress al final. Y ojo que ahora es mucho más claro, como Palpatine usó múltiples niños y docenas de científicos clonadores, para eventualmente poder sí clonar la fuerza, tal cual como sabemos que pasaría con el Dr. Pershing usando la sangre de Grogu en el Mandalorian más de 25 años después. Entre los créditos del episodio hay que señalar la escritura de Ezra Nachman, siendo el tercer episodio de esta serie que escribe, al igual que la dirección de Stuart Lee, que es un clásico de esta serie, con la brillante secuencia de acción del Juggernaut. Y ojo que es muy claro cómo nos acercamos al final, porque todo el mundo vuelve en las voces. No solo Dee Bradley Baker como el Bad Batch o Michelle Lange como Omega, sino también Jimmy Simpson como la siniestra voz de Hemlock, o Wanda Sykes como Fee, o Keisha Castle como Emery, sino que hasta vuelven Sebi Grievous Masters, ya que tanto Steve Blanc como Matthew Wood que hicieron sus voces en el pasado, hacen ahora a todos los imperiales, tanto los Storms, los operarios o el oficial de la cárcel. En el 27, en nuestra reflexión final, no solo es claro que Lote Malote y Omega cada uno están enfrentando sus distintos miedos, dando sus pasos finales en esta serie, sino que sobre todo Omega está enfrente de una verdad que los adultos en el pasado le ocultaron, que puede ser sí sensitiva a la fuerza por su conteo M, esto como implicó Ventress ante Lote Malote. Así que ahora parece que ella descubrirá esta verdad de una forma oscura en las garras del imperio, para así dar sus pasos de adulta de cara al final de esta serie. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este capítulo 12, o las curiosidades del pasado con Cad Bane y la invasión a Pabú, estas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.